Hola chicos y chicas, muy buenas noches. Sean bienvenidos a la quinta clase de Fundamentos de Mercadeo. En la clase de ahora vamos a estar hablando sobre los estados de demanda o tipos de demanda desde mercadeo. Pero antes de comenzar vamos a hacer una pequeña recopilación de la clase anterior. En la clase anterior estuvimos hablando un poco sobre la demanda. Que decíamos nosotros que allá afuera dentro del mercado teníamos los consumidores. Pero aquellas personas, decíamos nosotros, que pueden llegar a tener muchos deseos, unos deseos ilimitados. Pero decíamos que no van a tener recursos ilimitados, sino que son limitados. Entonces, allá afuera nos interesaban tres aspectos importantes de los consumidores para lograr considerarlos parte de nuestra demanda. Eso es lo que decíamos nosotros. Estos tres aspectos o requisitos eran tanto los perfiles adecuados de esas personas, los motivos adecuados también. Es decir, que realmente desean comprar un producto para las funciones que está diseñado dicho producto o servicio. Y por último, que tienen que tener el poder adquisitivo adecuado al precio que tiene ese producto o ese servicio. Dentro de esos tres requisitos, cuando se cumplen, podemos llegar a considerar a ese segmento parte de la demanda que puede llegar a tener mi producto o servicio también. Entonces, dicho eso, en la clase de ahora vamos a estar viendo los tipos de demanda o estados de demanda. Bueno, para comenzar, cuando estamos hablando de los estados de demanda, ahorita tenemos tres en pantalla. El primero nos dice que es la demanda negativa, es decir, el estado de demanda negativo. Acá nos dice que existe un rechazo por el producto o servicio y este rechazo viene de parte de los consumidores. Ok, pero aquí, ojo, es importante recalcar que aunque existe un rechazo, eso no significa que no sea un producto o un servicio bueno para nosotros. Es decir, que lo necesitamos, pero aún así podemos llegar a tener cierto rechazo ante este. El ejemplo de acá es, digamos, ir al médico, ir a, por ejemplo, pasar consulta, que a muchas personas quizás no le gusta, pero lo necesitan. Es necesario y aún así tenemos que, pues, acudir a este tipo de servicios. Por ejemplo, muchas personas no le gusta ir al dentista porque por miedo, que no le gusta, que le duele, entonces, pero aún así van, porque lo necesitan. Entonces, ¿existe un rechazo? Sí. ¿Lo necesitan? Sí. Necesitan, sobre todo, pues, este cuidado de la salud. Entonces, puede pasar así. Entonces, este tipo de servicios van a caer en una demanda negativa. Pero cada demanda, cada estado de demanda le va a corresponder una tarea de mercadotecnia. Para este caso, para la demanda negativa, se le asigna la tarea de mercadotecnia de conversión. Es decir, que a mercadeo le toca realizar esfuerzos en general para poder convertir, ¿ok? Para poder cambiar esa idea que pueden llegar a tener los consumidores sobre dicho producto o servicio. Es decir, sí, se sabe que no te gusta, pero lo necesitas. Entonces, ir trabajando esa idea, ¿no? Que sea más... ¿Cómo decirlo? Es decir, que reducir ese rechazo que tiene el público. ¿Ok? Reducir ese rechazo. A eso se refiere con lo de la tarea de mercadotecnia de conversión. ¿Ok? Entonces, por aquí también puede caer el caso donde estamos hablando de esos servicios de funeraria, ¿no? Obviamente, a las personas no les hace mucha ilusión, no les agrada, no es un momento tan agradable el estar pensando en este tipo de servicios. ¿Son necesarios? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que obviamente, en muchas ocasiones, a última hora, ya cuando se necesita ese servicio, lo andan buscando. Entonces, es un momento donde no se anda pensando tanto en este tipo de cosas. Entonces, ¿qué se aconseja acá? Que estas empresas, por ejemplo, vayan trabajando poco a poco con los consumidores, ¿no? Con sus clientes, para que cuando llegue el momento donde se necesita ese tipo de productos o servicios, bueno, en este caso un servicio, ya esté todo listo, ¿no? Ya no se tiene que andar preocupando por otras cosas, ¿ok? Sobre todo en ese tipo de contextos. Entonces, como les digo, a muchas personas no les va a gustar este tipo de servicio, ¿se necesita? Sí. Obviamente, se necesita. ¿Ok? Pasamos a la siguiente, bueno, el siguiente estado de demanda. En este caso se llama ausencia de demanda. ¿Ok? Aquí nos dice que existe un desinterés por parte de los consumidores dentro del mercado. ¿Ok? Acá es importante entender que no es lo mismo un rechazo que un desinterés. Entonces, en la primera decíamos que era un rechazo, pero lo necesitaba. En el segundo caso, no nos interesa y por eso no lo vamos a comprar. No nos interesa, no lo queremos, no lo vamos a adquirir. Ya sea un producto o un servicio. Pero acá es importante tener en cuenta lo siguiente. ¿Ok? Por ejemplo, si yo digo que, por ejemplo, el ejemplo de acá es que aquí en El Salvador no se necesita por el clima, ¿ok? Cierto tipo de ropa, por ejemplo, ropa para abrigarse, tipo ir al polo norte. No vamos a necesitar ese tipo de productos porque el contexto de El Salvador es un país caliente, ¿no? Es un tropical, pero es caliente. Entonces, acá las personas no van a estar utilizando ese tipo de producto. ¿Ok? Entonces, el mercado salvadoreño no le apetece comprar ese tipo de productos. ¿Ok? Entonces, si decimos que como mercado salvadoreño no nos interesa este producto porque no lo vamos a utilizar porque no lo necesitamos, ¿ok? No necesitamos el uso de ese tipo de producto. Entonces, no nos interesa. Entonces, para los salvadoreños existe una ausencia de demanda. ¿Ok? Una ausencia de demanda. Acá es importante también tener en cuenta lo siguiente. Por ejemplo, si la marca o los productos o la empresa ya tiene claro quiénes son sus consumidores, ya tiene claro el perfil de los consumidores. Y esos consumidores, a pesar de que están ahí, ¿ok? Que ya está estipulado quiénes son. Aún así, no le interesa, sigue habiendo una ausencia de demanda. ¿Ok? Una ausencia de demanda. Pero digamos que ese perfil sí lo compra, sí compra los productos, pero el resto de consumidores no. Entonces, no puedo decir de que la empresa tiene una ausencia de demanda. ¿Ok? Porque si su perfil de consumidores, su segmento, su target, sí le está comprando, entonces, aunque ellos sí le compren y el resto no, no quiere decir que tiene ausencia de demanda en general. Sino que simplemente le está vendiendo a quien realmente le necesita ese tipo de productos, por así decirlo. Ahora bien, ¿qué tarea le corresponde a dicho estado de demanda? En este caso, se llama tarea de mercadotecnia de estímulo. ¿Ok? Es decir, que la empresa o el área de mercadeo debe estimular al consumidor y comprar este tipo de productos. Por ejemplo, vamos a ver. Si hablamos del mismo ejemplo de este tipo de abrigos, ¿no? Bueno, digamos que uno de los estímulos va a ser, ok, sabemos que aquí no vas a utilizar, bueno, se supone que no vas a utilizar ese tipo de productos acá en El Salvador. Pero, por ejemplo, aquellas personas que van a salir de viaje y que van a enfrentarse con un clima muy, muy helado. Entonces, hacerles entender de que ese producto lo pueden comprar acá. ¿Ok? Y estar listos para esa situación. No necesariamente tienen que irse al otro país, comprarlo ya y ya. Se puede comprar desde acá. Desde acá. Entonces, puede ir trabajando esa idea si se puede. Entonces, pero sigue siendo una tarea de mercadotecnia. ¿Ok? Espero que haya quedado claro. Ahora, la tercera demanda, que se llama demanda latente, a que hace referencia a dicha demanda. Vamos a ver. Esta demanda, dice que cuando los consumidores poseen una necesidad, pero no hay una manera de satisfacerla. Aquí dice consumidores, perdón. Es decir, en el mercado existen muchas personas que desean un producto, un servicio, tienen una necesidad, pero esta no está siendo satisfecha. O sea, estas personas simplemente necesitan de ese producto, pero no existe una marca, una empresa o una organización que le ofrece ese producto o servicio. Entonces, si lo quieren, si tienen dinero, pero no existe ese producto o servicio para poder adquirirlo. Al menos en el mercado donde se encuentra dicho consumidor. A eso se hace referencia con una demanda latente. ¿Ok? Es decir, que existe ese vacío en el mercado. Acá el ejemplo va a ser esos vehículos Tesla. Si no los conocen, son estos vehículos que son eléctricos. ¿Ok? Meramente eléctricos. No utilizan gasolina. Pero para eso se utiliza recargas. ¿Ok? Es decir, estaciones de recarga para esos tipos de vehículos. Entonces, aquí en El Salvador no existe esa marca. Sé que, si no me equivoco, se están implementando en alguna gasolinera Aztec Saco este tipo de estaciones. ¿Ok? Pero obviamente no es masivo aquí en El Salvador. Y la marca como tal de Tesla no se encuentra en el país. Entonces, habrán personas en El Salvador que quizás, ¿Ok? Asumamos que habrán salvadoreños que tienen el dinero, que tienen el perfil y tienen los motivos adecuados. Es decir, es parte de su demanda. Entonces, están exigiendo este tipo de productos. Pero la marca Tesla no está. Entonces, no lo pueden adquirir. Y aunque lo van a adquirir, todavía no tienen... No le pueden sacar de provecho por lo mismo de las estaciones, ¿No? Las estaciones eléctricas. O de recarga. Entonces, ¿Qué va a pasar? Que ellos quieren el producto, pueden comprarlo, pero no existe la marca acá para poder ofrecer ese producto. Entonces, se queda como una demanda latente. Y acá entra la tarea de mercadotecnia de fomento. ¿Ok? Es decir, aquellas marcas entender que existen mercados donde están siendo demandados. Y poder ofrecer a esos mercados dichos productos o servicios. Es decir, puede hacer de que aquí una marca como Excel Automotriz, Grupo Q, etc. Puedan tener el contacto con Tesla y decirle, nosotros vamos a distribuir sus vehículos. Vamos a ver de qué manera vamos a hacer la colaboración para abrir y aperturar diferentes estaciones de recarga a lo largo del país. Y que estas se van a hacer de manera progresiva, etc. Etcétera, etc. ¿Ok? Entonces, de esa forma se está trabajando desde mercadeo para poder llegar a tener este tipo de ofertas dentro del mercado. O simplemente la marca dice, es que no voy a trabajar con ustedes, yo lo voy a hacer por mi propia cuenta. También se puede. Entonces, si es así, si la marca viene, empieza a trabajar acá en El Salvador, etc. Y abre sus operaciones, pues se empieza a ofrecer dichos productos. ¿Ok? Espero que haya quedado claro este apartado del estado de demanda latente. Vamos a ver otras tres. A ver. Aquí tenemos tres tipos de estado de demanda. ¿Ok? O estado de demanda, en general. La primera va a ser la demanda decreciente. ¿Ok? Acá nos dice que es cuando los volúmenes de venta empiezan a decrecer. ¿Ok? Decrecen, decrecen, decrecen y no paran. Es decir, van en picada. No es como que hay ciertas variaciones que vendo poquito, vuelvo a vender bastante. No, no, no. Sino que aquí, por así decirlo, la curva de la demanda empieza a decrecer. ¿Ok? En general empieza a decrecer. Aquí el ejemplo que yo traigo son, a lo largo de los años, por ejemplo, este producto de las pajillas, ¿no? De plástico. Que hemos visto que por el hecho de cuidar el medio ambiente, que muchas personas empiezan a tener esa cultura de cuidar el medio ambiente y no tener que utilizar ese tipo de productos. Incluso, a lo largo del año 2019 creo que se comenzó, donde muchas empresas, obviamente restaurantes, que ya nos estaban ofreciendo las pajillas. ¿Ok? Ya nos estaban ofreciendo. Entonces, obviamente, ya nos estaban pidiendo este tipo de productos. ¿Ok? Es decir, al final de cuentas, estas pajillas se solicitan menos, venden menos y va decreciendo por el contexto en el cual se está. Ahora bien, ¿qué tarea le corresponde? En este caso es una tarea de remercadotecnia. Es decir, ver de qué manera se puede innovar o cambiar dicho producto o servicio para poder ser aceptado de nuevo dentro de este. Por ejemplo, siguiendo el ejemplo este de las pajillas, ustedes han visto que en el mercado existen estas pajillas que son reutilizables, ¿no? O biodegradables. Las reutilizables normalmente están hechas de acero, donde si no han visto que son unos kits de pajillas, que vienen unas dos, tres pajillas, ¿no? Con diferentes formas o colores, pero que incluso traen para poder limpiarse, etcétera, etcétera. Es un kit lo que te venden. Con el hecho de poder utilizar varias veces dicha pajilla, ¿no? Y que esa no esté contaminando tanto como lo podría llegar a ser una pajilla de plástico normal. Entonces, ese hecho de sacar este tipo de pajillas fue una tarea de remercadotecnia. Entonces, el hecho también de construir estas pajillas biodegradables, que con pocos usos se desintegra, entonces ahí también pasa, ¿no? Es una tarea de remercadotecnia. Al final es el mismo producto, sus mismas funciones, pero sus ingredientes o sus... ¿Cómo se dice? ¿Cómo lo podemos decir? Es decir, los recursos con los cuales se utiliza o se fabrica, mejor dicho, la materia prima de este producto va a contaminar muchísimo menos que la típica pajilla de plástico. Entonces, eso puede ser un claro ejemplo de una demanda decreciente. Acá también es bien fácil que la mayoría de tecnología va a caer acá, sobre todo cuando pasan los años. Es decir, no sé si ustedes llegaron a conocer estos famosos diskettes, ¿ok? Que eran, mejor dicho, una unidad de almacenamiento. Entonces, obviamente almacenaron muy poquito, pero para aquel entonces eran de las capacidades máximas que podíamos tener, ¿no? Entonces, al día de ahora, aparte de que no existe, pero ese producto llegó a un punto donde empezó a decrecer su demanda. ¿Por qué? Porque empezaba a haber... Bueno, existían otros productos más innovadores como el famoso CD. El CD también llegó a ser una unidad de almacenamiento que vino a suplir, ¿ok? Vino a sustituir este producto, ¿no? Los diskettes. Luego de esto tenemos los famosos, las memorias USB, ¿no? Que también fueron reemplazando, perdón, estos CDs y así sucesivamente. Entonces, esos productos a lo largo, su demanda va decreciendo, ¿no? Hasta llegar al punto de desaparecer. Y esto pasa para casi que toda la tecnología. ¿Ok? Toda la tecnología. Entonces, piensen, por ejemplo, en el iPhone 5, 6 o 7, que ya no se va a vender como se vendía en su momento. Cuando se lanzó, obviamente, era el iPhone del momento y se vendía muy bien. Pero hoy en día es un producto que si se vende es poco y si no, pues ya, mejor dicho, ya ni se vende. ¿Ok? Espero que haya quedado claro. Ahora bien, la otra demanda o el estado de demanda se llama irregular. Aquí quiero que quede claro este punto. Nos dice que son las variaciones en la demanda por temporada. Es decir, estas demandas están normalmente ligadas a ciertas temporadas o eventos especiales a lo largo del año. Por ejemplo, decir, la temporada navideña, la temporada de vacaciones, qué verano, qué otoño, dependiendo de los países, ¿no? Entonces, o la temporada escolar, por ejemplo, que es el caso que tenemos acá. Que digamos, ustedes saben que ya por enero y a mediados de año empiezan a haber un exceso, ¿no? De este tipo de productos, de los útiles escolares. ¿Por qué? Porque se demanda bastante. Ya que es la temporada escolar. Es decir, porque empiezan a haber clases, comienzan los ciclos, comienzan el año escolar, etcétera, etcétera. Entonces, en estas fechas, obviamente, las ventas son un montón. Es decir, aumentan un montón su demanda. Pero el resto de los meses está de crece. Pero ese comportamiento de variaciones se va repitiendo cada año. No es como que ahora sube, mañana baja y el otro año ya no es así. No, en este caso, la demanda irregular, como decimos, va a depender de una temporada. En este caso, también, por ejemplo, todo esto de comprar vuelos. Sabemos que existen temporadas donde los vuelos son mucho más caros que otros. Pero es por la misma demanda. Sabemos que en este caso, por ejemplo, si vamos en vacaciones a Estados Unidos, obviamente, los vuelos van a ser mucho más caros. Pero si los compramos en otros meses, más tranquilo, nos sale más barato y así. Pero esto va a depender de las temporadas, ¿no? Entonces, como que yo les diga, comprar las sombrías en época de verano no va a ser lo mismo que comprar sombrías o paraguas en épocas de invierno. ¿Por qué? Porque por temporada este producto va a cambiar su demanda. Entonces, dicho eso, ¿cuál entonces va a ser su tarea? En este caso se llama tarea de sincromercadotecnia. Es decir, que a mercadeo le toca ver de qué manera, qué esfuerzos se necesitan para sincronizar hasta cierto punto esa irregularidad. Vamos a ver el caso de... Se me ocurre todos estos lugares turísticos, ¿no? En decir, por ejemplo, de Cameron, sabemos que para vacaciones como Semana Santa, las vacaciones de agosto, su demanda crece bastante. Venden un montón, pasan muy llenos, ¿ok? Y están vendiendo muy bien. Incluso venden a un precio regular, ¿no? Pero el resto de los meses, obviamente, las personas no tienen las mismas vacaciones, no tienen las mismas oportunidades o el tiempo o dinero para poder ir a este tipo de lugares, ¿no? A adquirir este tipo de servicios. Entonces, por ejemplo, de Cameron sabe de que allá como por febrero, quizás por septiembre, un ejemplo, ¿no? Son fechas donde no se está vendiendo tan bien como las demás de vacaciones. Entonces, en ese caso, como sabe que todos los años va a tener el mismo comportamiento, en aquellos meses donde no se venda de igual forma, lanza promociones, descuentos, que dos por uno, que un combo en familia, ¿para qué? Para que su demanda aumente hasta cierto punto, porque nunca va a igualar como las de las vacaciones, pero aún así va a poder intentar sincronizar de esta forma la venta a lo largo del año, ¿ok? Entonces, a eso se refiere cuando mercadeo está utilizando este tipo de tareas de sincron mercado técnica, ¿ok? A ver, y la última de este slide nos dice que es la demanda plena. Vamos a ver. La demanda plena dice acá que es cuando la empresa está satisfecha con el volumen de producción, aunque no sea el máximo. Es decir, cuando una empresa, una marca, una organización está teniendo las ventas que ellos quieren, que están muy satisfechos con dichos volúmenes de venta y no necesitan vender más o vender, bueno, menos no, ¿no? Pero están muy bien así. Entonces, nos dicen que va a tener una demanda plena, ¿ok? Y aquí también el apartado nos dice que, por ejemplo, si ellos están satisfechos con los que están vendiendo, a pesar que su fábrica no está produciendo los productos al 100%, es decir, no se utiliza las máquinas al 100%, pero si están vendiendo lo que ellos quieren, no hay ningún problema y entran en una demanda plena. Por ejemplo, acá nos dice que Coca-Cola, sabemos que ellos venden en muchos de los países y venden un montón, ¿ok? Y sus volúmenes de venta son muy altos y ellos están contentos con lo que están vendiendo, digamos. Vamos a asumir que sí, ¿no? Obviamente siempre van a querer vender más y más y más, pero hasta el punto de hoy en día, pues sabemos que es una empresa ya muy madura dentro del mercado, que sus volúmenes de venta son muy altos comparado a sus competidores. Entonces, ellos van a entrar a este tipo de demanda, ¿no? Porque sabemos que los consumidores van a demandar mucho de este producto y se les va a ofrecer el producto. Entonces, esa es la clave de este tipo de estado de demanda. Y acá, la tarea que le corresponde se llama tarea de mercadotecnia, de mantenimiento. Es decir, que ellos necesitan mantener, ¿ok?, ese comportamiento en su demanda. Entonces, acá no quieren bajar las ventas o cerrar en ciertos países. Entonces, y sí, bueno, si se puede aumentar la venta, que bien, ¿no? Pero están conformes, están conformes con los que tienen. Así que su tarea es de mantenimiento. Entonces, acá no es necesario que saquen promociones o tantos eventos, tantos descuentos, sino que aquí, por ejemplo, lo que podemos hacer es la comunicación. Es decir, hacerle saber al consumidor que nosotros seguimos en el mercado, o seguimos ofreciendo un producto de muy buena calidad. Ustedes ven, por ejemplo, todos los anuncios que siempre, cada año, van a salir uno, dos, o incluso tres anuncios de Coca-Cola, ¿ok?, porque quieren mantener la imagen de ellos en el mercado. Pero en ninguno de los videos se va a decir, sí, mira, la Coca-Cola vale un dólar, pero va a estar a promoción de dos Coca-Colas por un dólar. O sea, no te van a sacar ese tipo de promociones o de anuncios o de publicidad, sino que van a apelar a otro tipo de emociones, ¿no? Más adelante vamos a hablar sobre ese tipo de cosas. Sobre todo cuando estemos hablando sobre el ciclo de vida del producto y el ciclo de la publicidad. Entonces, repito, en el estado de demanda plena, las marcas quieren mantener dicho comportamiento, ¿ok? Y vamos a ir a las últimas dos estados de demanda, ¿ok? Acá vamos a tener la demanda excesiva y la demanda malsana. Cuando estamos hablando primero del estado de demanda excesiva, es cuando la demanda supera la oferta. Es decir, que muchas personas están demandando dicho producto o servicio muchísimo más de la capacidad que puede tener la empresa o las empresas para poder ofrecer esa misma cantidad de demanda. Entonces, por ejemplo, aquí el caso van a ser ese servicio de los hospitales de la emergencia. Obviamente, ellos no quieren que exista tanta emergencia, ¿no? Entonces, suele pasar a veces que se topa, se llena, explotan los hospitales por tanta demanda que existe, ¿no? Entonces, ellos no tienen la capacidad, ya sea inmuebles y... ¿Cómo es que se dice esto? Bueno, la capacidad para poder atender a todas esas personas, ¿no? Ya sea del espacio y de personal para que atienda a esas personas. Entonces, en este caso, ¿ok? ¿Qué se tiene que hacer? Las empresas, en este caso, por así decirlo, del estado de excesivo, estado de demanda excesiva, ellos tienen una tarea de desmercadotecnia. Es decir, no quieren que dejen de consumir porque al final se necesita, obviamente, el que exista la demanda, pero que de una u otra forma se reduzca esa demanda para nivelarlo a la capacidad de la oferta. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si vemos que existen demasiados accidentes de vehículos en El Salvador y que están llenísimas las emergencias por esas ocasiones, por esas situaciones, entonces, digamos que viene el Ministerio de Salud y se pone de acuerdo con los hospitales y arman una campaña de no manejar ebrio, utilizar el cinturón, manejar con precaución, mandarlo a taller a los vehículos con mayor frecuencia, para evitar y reducir los accidentes. ¿Por qué? Porque de esa forma la demanda de las emergencias van a disminuir. ¿Ok? Sobre todo si la emergencia está asociada con accidentes, ¿no? A eso se refiere. Entonces, de eso se va. De esto va la desmercadotecnia. Es decir, disminuir la demanda para igualarse a la oferta. Por ejemplo, puede pasar donde existe una escasez de algún producto, ¿ok? Que muchas personas están demandando un producto, pero ese producto no se puede fabricar en esa cantidad, ¿ok? No puede fabricarse de manera masiva para poder satisfacer dicha demanda. Entonces, en este caso, suele pasar lo de subir los precios, ¿no? Es decir, se suben los precios de esos productos para que la demanda sea menor. Es decir, las personas empiecen a crear un desinterés de este producto. Es decir, bueno, mira, que se está subiendo tanto el precio que ya no lo quiero, ya no lo puedo comprar. Entonces, se va reduciendo la demanda, ¿no? Eso puede ser otro ejemplo. Y por último, tenemos la demanda malsana, ¿ok? Acá es importante entender lo siguiente. Acá la demanda no quiere decir que los consumidores no la quieran, que no la necesiten o que no tengan la capacidad de poderla comprar. ¿Por qué digo esto? Porque acá nos dice que la demanda malsana se busca desaparecer la demanda de productos o servicios. Pero esto normalmente no va de parte de los consumidores, ¿ok? ¿Por qué? Porque los consumidores suelen comprar productos que les hacen daño a sí mismos, ¿ok? Y sobre todo aquí en la demanda malsana son productos o servicios que son malos para la salud o malos para la sociedad. Por ejemplo, aquí podemos meter las drogas, ¿no? Es decir, las drogas sabemos que son productos que son muy malos para la salud, ¿ok? Por muy mínimas las cantidades de ciertas drogas siempre son nocivas para el cuerpo. Entonces son malas para la salud, son malas para la sociedad, sobre todo porque sabemos que las drogas tienen un contexto de violencia, tienen un contexto de crimen, tienen un contexto muy malo, ¿no? No solo es el producto que es malo, sino su contexto. Entonces, ¿qué va a pasar? Que las sociedades suelen ver de qué manera se desaparece esta demanda, ¿no? No solo de reducirlas, sino intentar desaparecerlas. Por ejemplo, si ustedes conocen este término de la DIT web, sabemos que ya existen ciertos servicios que son malos, ¿no? Entonces, que no... Que por cierta razón van a estar dentro de ese tipo de sitios, ¿no? Entonces, que contratar a alguien para hacer algo malo, todo ese tipo de cosas son cosas malas. Entonces, en este caso, se necesita desaparecer este tipo de productos o servicios, ¿ok? Por ejemplo, digamos, cuando hablamos de... Que por eso es la imagen de fondo, los cigarros, ¿no? Los cigarros sabemos que están por ley obligados a que coloquen en sus cajillas o cajetillas, ¿no? Como le quieran llamar, un anuncio que te dice, mira, esto es malo, no lo consumas, te hace daño, te puede dar cáncer, te puede causar deformidades, bueno, un montón de cosas que son desagradables que te puede causar el hecho de fumar, ¿ok? Entonces, ¿por qué hacen esto? No porque la marca dice, ah, hoy me levanté con el buen corazón de decirle a mis consumidores que ya no me compren. Obviamente, la marca no va a hacer esto, sino que se los impone el gobierno porque sabemos que son malas para la salud. Entonces, pero obviamente, a pesar de eso, la gente lo sigue comprando, pero no en la misma medida. Pues, si sabemos si nos vamos allá por los años 50, era re normal fumar en cualquier situación, ¿no? Y cuando digo cualquiera es cualquiera. Entonces, ¿cuál es la tarea acá? Es la de contra mercadotecnia, es decir, intentar reducir o desaparecer dichos productos o servicios. ¿Ok? En este caso, hay ciertos productos que sabemos que son malos para la salud, pero cuando son consumidos en exceso, ¿no? Es como decir, si consumimos ciertos, ciertas bebidas o qué sé yo. Como decir, mira, si las personas consumen un montón de dulces, sabemos que nos puede afectar la salud por el hecho del azúcar, ¿no? Pero, ¿por qué se consumió en exceso? Si consumimos mucho churros o muchas sodas, por ejemplo, sabemos que al final nos va a hacer daño. Pero ahí la cuestión es el exceso o las cantidades en el cual se van a consumir. Estos productos no es que van a entrar en la demanda malsana porque para empezar no van a tener un contexto malo para la suciedad y segundo por el hecho de que no vamos a comparar fumar un cigarro que es un cigarro con lo que te va a hacer daño tomarte una Coca-Cola. O sea, no es lo mismo. Hace más daño el cigarro que tomarte una Coca-Cola. Entonces, digamos, por mucho que tú seas una persona que cuida su salud, que es fitness, etcétera, etcétera, pero se está fumando un montón de cigarros, sabes que al final muy saludable no vas a estar. ¿Ok? Muy bonitos sus pulmones no van a estar. Por muy excelente atleta que al final no vas a ser un buen atleta por ese tipo de actitudes, entonces no se va a comparar con decir, bueno, si consumo una gaseosa, pues una gaseosa es una gaseosa y ya. Pero a lo que voy es recordar los excesos, ¿no? Todas las cosas en exceso son malas, pero esos productos que hemos hablado acá en la demanda no es necesario que exista un exceso. desde por sí una cantidad muy pequeña ya va a ser algo malo. Entonces, eso, recordar que cada estado de demanda va a tener su propia tarea. Esta tarea puede ser llevada a cabo por la misma empresa, por la misma marca o incluso a veces por los gobiernos, como decíamos en esos casos, ¿no? Que puede trabajar el gobierno acá y sobre todo porque esas son, pues, un poco distintas a las demás. Y recordar también de que, por ejemplo, la demanda va a ser el comportamiento que va a tener los consumidores hacia las empresas. Si los consumidores lo quieren, si no lo quieren, si compran mucho, si compran poquito, si lo dejan de querer, etcétera, etcétera. Entonces, acá lo importante es que para mercadeo es entender en qué tipo de demanda puede llegar a caer tu producto y qué se puede llegar a hacer para poder, entre comillas, resolverlo, pues, o intentar resolverlo. Entonces, dicho eso, haciendo una recapitulación teníamos esos estados de demanda, ¿no? La excesiva, la malsana. En la excesiva decíamos que la demanda supera la oferta, la malsana le hace daño a la sociedad, le hace daño al consumidor a pesar que se sigue consumiendo, pero se busca desaparecer dicha demanda. Decíamos la decreciente es simplemente cuando los volúmenes de venta van decreciendo a lo largo del tiempo y llega un punto donde desaparece, ¿no? En la irregular decíamos que teníamos una variación de la demanda, pero esta está asociada a las temporadas o fechas festivas, fechas especiales como el día de la madre, sabemos que ese día ciertos productos o servicios pues van a crecer, ¿no? Van a venderse mucho mejor que en otras fechas o también el día del padre. La demanda plena decíamos cuando la empresa está satisfecha con los volúmenes de venta, es decir, la gente compra, la empresa vende y los dos están contentos y las otras tres, las primeras que vimos, la negativa es cuando necesitamos de esa compra de ese producto o servicio pero aún así no nos gusta, no nos gusta, ¿ok? Como ir al médico decíamos. La ausencia de demanda es cuando dentro del mercado en general tenemos un desinterés por parte de los consumidores, ¿ok? No nos gusta ese producto, no lo queremos acá y listo, ¿no? Y listo. Si a pesar de eso la empresa abre ese producto o la lanza al mercado pues va a ser de por gusto y la otra, la última, última decíamos que era la demanda latente, era cuando los consumidores quieren, desean algo pero no hay una forma para satisfacerla dentro del mercado en el cual se encuentra, ¿ok? Y así, recordar que cada una de estas tiene una tarea. Entonces, hasta acá llega la clase y esta se va a subir ahora mismo una noche para que la puedan revisar y nos vemos el día miércoles. Cualquier consulta me la pueden hacer llegar ya sea por WhatsApp, por correo, por Discord o incluso pueden comentar el mismo video si tienen alguna duda o quieren decir algún ejemplo que vaya acá para poder resolverlo siempre, ¿ok? para que todo quede muy claro de estos temas. Ok, entonces la siguiente clase vamos a hablar sobre la tarea que corresponde a la primera actividad evaluada del ciclo y dicho eso pues nada más que Dios me lo bendiga se portan bien si no hay comida vaya a comer ¿no? y eso que Dios me lo bendiga chicos y chicas tomen agua por favor tomen agua